Bien, ando recién en un episodio de Paladins. Adiós jugando con Fernando. De la cara a Zebes. Chiar no se llamo la de... Rechar que llamo. No habim nimic, no habim caluz, no habim skin. Con tim. Hola. Hola. Comunicamos y nosotros. Oh. Fernando es un tanque. Pero muere repede. Entonces, tanque. Hola. y 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